Para nada, aquí nacimos y aquí nos queremos morir de viejos. Aquí nacimos en esta tierra y nos queremos morir en este país de viejos. Sobre el tema que usted me está planteando, me debo adelantar todas las informaciones que van llegando, procesándolas, constatándolas y que la opinión pública las sepa, para ir tomando nuestras previsiones e irnos adelantando. La información que manejo es que la sala electoral, que no dio despacho el día viernes, están preparando ya la sentencia para sacarla en las próximas horas. No quieren que el pueblo venezolano se movilice y se haga parte del recurso que ha solicitado la fiscal. Por lo tanto, no nos sorprenda que el día lunes abran el tribunal y que horas después tengamos la decisión de la sala electoral, donde la decisión viene en que el recurso es improponible. Imagínense ustedes que los venezolanos no podemos ni siquiera acudir a un tribunal porque los recursos son considerados por ese tribunal improponible. Más razones para luchar, la fiscal está haciendo lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que de repente le genera desconfianza. Yo estaba viendo, por ejemplo, cómo en este país, y sépanlo todos los altos funcionarios, porque estábamos viendo en el estudio de opinión cuál era la evaluación. Dice que hable duro. Ajá. Ah, bueno, más duro no puedo hablar.